Los extractos más importantes de la mañanera, gráveme don David, el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre otras cosas, con muchos pantalones, sostiene que sí hay esta conocida como el AMPA del periodismo y le atribuye incluso esta frase, este término a Enrique Krause. Bueno, seguimos viendo y escuchando al presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera para iniciar la semana laboral allá en Palacio Nacional. Gracias, señor presidente. Perdieron la vida, se desplomó un helicóptero y sobre este tema, hoy a las 12 horas va a dar una conferencia de prensa. El almirante secretario Rafael Ojeda para informarles sobre cómo sucedieron estos lamentables hechos. Darles toda la información ante los rumores, porque es la temporada, por lo que ya explicaba, muy propicia a eso. Lo mejor es informar, decir la verdad. Entonces, hoy a las 12 horas va a darse esta rueda de prensa sobre este tema. Hemos terminado en lo general y ahora sí abrimos para preguntas y respuestas. Es el presidente Andrés Manuel López Obrador hablando del accidente en el que murieron un grupo de marinos que auxiliaban en las labores para intentar detener las llamas, un incendio forestal que ha llevado a los adversarios de Andrés Manuel López Obrador a pronunciarse con toda la furia contra el gobierno por la posibilidad, de acuerdo a un video, de que se hayan quedado sin combustible. Un tema lamentable, un tema trágico y me da mucho gusto saludar también ya a nuestro corresponsal de las mañaneras, junto a Toño Ruiz allá a las afueras del Palacio Nacional, al buen Rafa Herrera. Rafa, Toño, pues de estos temas también que se abordaron el día de hoy en Palacio Nacional. Así es, Vicente. Evidentemente estamos también muy pendientes a las 12 del día de esta conferencia de prensa que nos van a dar para darnos a conocer más detalles sobre este terrible accidente que ha tenido en la vida marinos y más personal. Y bueno, pues esto fue algo verdaderamente que conmociona también al fin de semana. A eso se requiere el presidente con esto. Así es, Vicente. Muy buenos días a todos. Buenos días, Ceci, Toño, Don David. Muy buenos días, gente que nos está escuchando y que nos está viendo. Efectivamente creo que es un accidente lamentable. Vamos a estar al pendiente de las declaraciones, de investigación, para tener más datos precisos. Hoy les decía el presidente Andrés Manuel López Obrador.